Rebeca Rinks Rebeca Rinks Ella explicará por qué está aquí. Bueno, yo creo que está aquí porque nació en Ibiza. Porque conoció un Ibiza salvaje y después me preguntaba cómo era que Ibiza había dejado de ser salvaje y era todo edificios. Me pidió hacer una instalación en el espacio público para este festival. Empecé a pensar qué me podría interesar a mí, de qué me gustaría hablar si voy a España para trabajar. En seguida me venía el tema de la especulación inmobiliaria. Era una impresión que me he llevado de la isla Ibiza cuando me he tenido que ir, cuando era muy pequeña. Porque cuando volví a Alemania con siete años siempre se quedó como una idea de paraíso esta isla. Y volvimos diez años después para visitar los amigos y la verdad es que ni siquiera podría reconocer los lugares. Había monstruos en la playa donde yo estaba jugando que tapaban la vista. Era una cosa que me ha gustado mucho de Salamanca, que tiene una estructura muy antigua. Y en eso me refiero a las calles, los sitios centrales, cómo está pensada esta ciudad. Y esta ciudad está pensada para encuentros en el espacio público, como se puede ver en la Plaza Mayor, por ejemplo. Lo que quiero decir es que hay mucha vida en el espacio público y que el espacio público está pensado para que la gente se encuentre en ello y comunique la vida que hay. Y esta vida hay que protegerla. Por eso con la instalación solo quiero que la gente valorice lo que tiene aquí. Y sí, ya está. Y es muy fácil perderlo. Yo lo he visto cuando volví a Ibiza y me ha sorprendido mucho con la rapidez que se puede destruir. La gente alrededor se está preguntando qué está pasando aquí, no lo entienden, hay rumores, distintas explicaciones para qué debe ser. Gracias. 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 Gracias.